Gracias a todos por seguir esta mañana en La Cosa Como Es. Les invito a que lean el escrito hoy del periódico El Día, que sigue opinando sobre el caso del periodista Marino Zapete, para El Día 10 es esa audiencia fijada para conocer de una acusación en su contra, que todo el mundo sabe que no es tan simple como se comunica. Todo el mundo lo sabe porque hay una historia ya de uso de todos los recursos disponibles, cuando de hostigar y demás se trata en ese ámbito. O sea que todo el mundo sabe lo que hay. Pero bueno, estoy aquí y quiero hablarles de un caso, y voy a hacerlo con pies de plomo y manos de sida, con mucho cuidado. Porque no quiero poner aún más en riesgo a gente involucrada, pero sí quiero hacer referencia por las situaciones a las que nos planteamos todos los días, que tienen que ver con casos de violencia de género. En el día de hoy quedó, me llamó alguien, una mujer, quería venir a este programa. Yo supongo que ya no vendrá porque está amenazada de muerte. He tenido acceso a todos los, digamos, las amenazas que ella ha recibido. Ella iba a hablar de su caso y probablemente, no sé, o se atrasó o no querrá hacerlo. Pero todos los días nos estamos encontrando más casos que el que la prensa muestra, porque generalmente los casos que comunicamos de violencia de género son los que tristemente se han consumado como un asesinato, como un feminicidio. Pero antes que eso, hay todo un, digamos que un ambiente nefasto para las familias, muy duro para esas mujeres si tienen que huir. En este caso es de lo que se trata. Uno de los problemas que tienen las familias es que haya una persecución real de la persona que amenaza, que los instrumentos de la justicia, llámese policía, ministerio público, sean eficaces a la hora de ponerle un pare a esa persona que ya ha dado muestra, cuando esas mujeres deciden dar el paso. Y bueno, ese era un caso que lo tenía y no voy a hacer más comentarios sobre él porque quiero que sea la víctima que decida hasta qué punto quiere notificarles a ustedes. Tengo la fotografía de la persona que anda prófuga, tengo su identidad, podré tener muchos datos, pero creo que eso debe ser discrecional de la persona que está siendo afectada porque ella sabrá y también porque a veces hacer este tipo de exposición pública lo que hace que contribuye aún más a riesgo. Pero siguiendo con estos casos que uno maneja y para que ustedes vean, voy a hacer referencia a un caso. Yo siempre he pensado que cuando uno comunica algo tiene que ser de utilidad, tiene que servir para algo. O sea, si yo estoy aquí hablando y estoy comunicando una noticia o cada vez que me empeño en hacer un documental, en hacer un reportaje o participar en un proyecto, una pregunta básica debe ser ¿de qué le sirve eso a la gente? Porque si no, uno corre riesgo de dedicarse a hablar cháchara, que no le sirve a nadie nada, de abonarse por el área de la morbosidad, del entretenimiento o lo que sea, pero que no tenga una utilidad para la gente. Las informaciones le sirven a la gente para que decidan bien, para que digan, bueno, esto está pasando, yo tomo esta medida. Para ser solidarios, para ser mejor en la comunidad, para exigir a una autoridad, para moverse, para actuar y para moverse siempre hacia lo mejor. Entonces, uno de los temas que no nos ayuda mucho, por ejemplo, es el tema del suicidio cuando es personal. ¿Por qué? Porque se trata de una víctima, si por ejemplo alguien lo intenta, eso no va a ayudar a nadie. Voy a hacer una excepción en este caso porque sin referirme y sin dar los detalles, no voy a decir, les puedo decir, se trata de una chica, tiene 15 años de edad, es estudiante, no voy a decir su escuela, no voy a dar los datos de sus padres, no voy a decir dónde vive. Solo quiero llamar la atención de las autoridades que pueden intervenir, para que se haga un estudio real, efectivo y de acompañamiento al caso de esta jovencita. Esa jovencita de 15 años intentó suicidarse. Esta semana que pasó, finalizando la semana, fue ingresada en condiciones críticas al hospital Robert Reed. Fue ingresada, afortunadamente ha sobrepasado la situación en la que se encontraba. Este hecho se produjo en un escenario de una escuela. Ahí hay violencia anterior, ahí hay de todo. Se produjo en el escenario de una escuela. Imagínense el impacto que tiene para los estudiantes que una chica adolescente dentro de la escuela, de repente cae y se enteran que ha dejado una carta y que fue ahí dentro de la escuela, una escuela que está digamos que muy expuesta a la violencia. En estos días que yo he estado, la semana pasada por el tema de la no violencia, del 25 de noviembre me invitaron varias escuelas. Y la verdad es que uno de los desafíos que tiene el sistema escolar dominicano es la confrontación con la violencia. Con la violencia que viene, por ejemplo, del ámbito familiar, con los traumas que acompañan a niños y niñas. Yo conversé con una maestra, por ejemplo, de una escuela a la que fui y me decía de los casos más duros que tenemos son de estudiantes que perdieron a su mamá a mano de sus padres. Que sus padres están presos y la mamá está muerta. O que sus padres están presos y la madre anda por ahí con traumas también. Entonces, una manera de enfocar el futuro y de ver el futuro y digamos que ayudar en la medida de lo posible a sanar heridas y a sobreponerse a eso, sobre todo a los más jóvenes y a los más vulnerables dentro de las familias, sería el sistema educativo y el sistema de salud. Porque hasta ellos llegan todos los casos. Yo he conversado con las autoridades del hospital donde esta joven fue ingresada que ya está en situación estable y lista para la de alta. La duda que tienen es si procede a quién entregar la custodia, cómo entregarla y cómo hacerlo. Y para eso han requerido la intervención del Ministerio Público. Y se espera que el Ministerio Público, a quien le estoy comunicando por esta vía y lo haré en mi cuenta de redes, tenga una actuación. Y esa actuación debería ser, primero, la de la protección de esa persona menor de edad que se ha visto expuesta a ese gran nivel, digamos, de violencia. Dos tentativas de suicidio, aunque las autoridades del centro médico reconocen uno, tengo entendido que ya son dos tentativas. Es la parte que no se ve. Es la parte que no se ve aquí. Porque aquí vemos una vez se consuma el feminicidio, por ejemplo, o una situación de violencia muy específica. En este caso no es una violencia que esté presente en este momento. Tengo entendido que ha sido de alguna manera superada, pero no así para la infante, que ha vivido episodios muy duros y que hay que tomar en cuenta en una etapa como la adolescencia. Si les digo esto y si les comento esto es, primero, porque hay que pensar en los hijos, en las hijas, en lo que pasa. Segundo, porque el Estado debería tener programas específicos de respuestas a los niños y niñas sobrevivientes o que viven en una situación de caos o violencia. Una de las cosas es que inmediatamente llega un caso a una instancia judicial, para que la señora le diga al Ministerio Público, se tengan los recursos y la posibilidad de hacer un trabajo social más allá de la víctima misma. Es decir, cuáles son los hijos, cómo están, dónde están, cómo van a estar. Eso requiere un trabajo. Y el tercer motivo es una solución inmediata, que las autoridades pertinentes que se pongan de acuerdo y se acerquen a las autoridades del centro de salud a ver si la espera es menos corta, que no se alarga la espera, para que se haga una evaluación de ese caso. No voy a decir más datos, porque una costumbre que hay es ofrecer los datos que llevan a la víctima. Y eso también es parte de esa violencia. Y que yo llamo sobre todo a los periodistas, ayer me comunicaba con uno que me recibió muy bien y que le agradezco, porque vi un caso de violación y entonces ponen la fotografía de la madre y la fotografía del padre. Cuando eso se hace, usted aunque dice que no va a dar la identidad de esa persona, usted la está dando, porque todo el mundo sabe que es el hijo de fulana y que es el hijo de fulano. Eso todo el mundo lo sabe, eso se cae, la mata, eso es lógico. Pero a veces a la gente se le pasa. Entonces, República Dominicana, la prensa también está combinada de alguna manera. Primero entre nosotros, establecer lazos de solidaridad para mejor, para hacer mejor este trabajo, para ver qué estamos haciendo mal, para evaluarnos nosotros mismos, para echar una mirada a ver si cuando damos esas informaciones estamos dando la información de forma correcta y luego también para pensar en las víctimas, para garantizar los derechos de las víctimas, para respetar el entorno de las víctimas y sobre todo cuando estas personas son menores de edad. Entonces, bueno, es todo lo que le voy a decir de ese caso. Sí quisiera que, dado que este caso está en manos de médicos, que esos médicos que han decidido esperar una intervención del Ministerio Público, que esa intervención se produzca y que ojalá los días por venir puedan recuperar a esa niña de una situación de tristeza tan evidente que le ha llevado a atentar incluso contra su vida. Y esa última tentativa, como les digo, tiene un impacto además en una comunidad escolar que no sé si el Ministerio de Educación tendrá algún sistema para que haya una alerta cuando esas cosas se producen. Yo pude saberlo por fuentes médicas, luego constaté con las autoridades del centro y procuraré ver si también con las autoridades educativas, pero obviamente que es un desafío para las escuelas lo que está pasando en este país. Yo tengo la fotografía de la última víctima de feminicidio que fue ayer en el sector 30 de mayo del Distrito Nacional. La joven fue asesinada en presencia de su hijo y los datos son muy duros y muy tristes. Su ex pareja, señalada como la persona responsable, mandó un mensaje y dijo que pasen a retirar el cuerpo. Así de padre de la bebé que abandonó junto al cadáver de la madre. O sea, una cosa sin sentido. Ella es Carolina Arias, 26 años, su ex pareja. Tenía con él una relación, dice, por varios meses. Y de hecho, había, dicen que una escena muy violenta y esto ocurría en la calle Juan Pablo Duarte del sector 30 de mayo. Uno de los detalles también que veo que hay muchos problemas es para identificar al victimario. Generalmente se identifica más fácilmente a la víctima. Tenemos el nombre, la fotografía, pero el que anda prófugo no. A las familias, a las autoridades y a los medios en la medida de lo posible porque hay gente que no sabe. Yo he conversado una vez con un fiscal y me dice que a veces tiene caso que le dice, ¿y cómo se llama él? Juanito. ¿Pero Juanito qué? No Juanito. Nosotros toda la vida lo hemos conocido por Juanito. Si familias que le acaban de matar a una persona adentro, Juanito, la ex pareja o la pareja, vamos a documentar mejor también que es parte de ese proceso. Juanito. Me voy a ir a la pausa. Cuando regrese vamos a hablar de esos resultados que sitúan a República Dominicana en la cola, en la cola, en la cola, en educación. Qué triste, qué duro, qué lamentable porque teníamos una meta que por lo menos ahora incluso el que era entonces ministro cuando entramos a ser medidos en ese programa de evaluación que es PISA dijo que la meta era que para este año se notara algún repunte. Todo lo contrario, estamos en el fondo. ¿Qué ha pasado? Tenemos un 4%, pero eso no se nota en los resultados cuando nuestros estudiantes son evaluados. Estamos en la cola de América Latina.